¡Polnela! ¿Y quién por favor? Vamos a cantarla todos con las manos arriba, ¿ok? ¡Señora Pau, no mames el pollo que está! ¡Se la saben! ¡Todos! ¡Venga! ¡Sie! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Qué dice! ¡Mano hacia arriba! Si sienten que les vuele la axila, nomás allí A ver si sale o sorprenda Y dice, Lola, 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 Gana, cabeza y tiene Lola, Lola, la vaca, tiene cabeza y tiene Lola, Lola y va a hacer, papi ganamos nosotros. Ganas, manados Péll, mourra, papi. ¡Muchas que compren los libros aquí en su ratita! ¡Muchas que compren los libros aquí en su ratita! ¡Muchas que convierten en pajaritos! ¡Muchas que compren las chicas! ¡Muchas que una rana se metió de este lado! ¡Se ganaron! ¡Se ganaron! ¡Sí nos ganaron! ¡Pero ¿saben por qué? ¡Porque nosotros no cantamos canciones viejitas! ¡Sí o no! ¡Nosotros somos más modernos! ¡Ajueza! ¡Cantamos puro reggaetón! ¡Ajueza! ¡Y el grito de las bichotas! ¡Fuera! Es que dices el grito de las bichotas y la abuelita sí son, sí son. ¡Es bichota la abuelita! ¡Ya! ¡Para que veas! Y también somos tiktokers. ¡Ya te lo demostramos! ¡Ya cantamos la pita de cojo! ¡Ahí está! ¡Ya viste! ¡Vamos! ¡Háganlo todos todos y dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguramos, amigo! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ese! ¡No manches! ¡Ya viste! ¡Se lo sabe! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya nada más falta que me digas que juegas ese juego que se llama! ¿Cómo se llama el juego que trae bien tromados de todos los chamacos ahorita? ¿Es del celular? ¿Es del celular? ¡Eh! ¡Free Fire! ¡Es Free Fire! ¡Juegan Free Fire! ¡Y el grito! ¡No! ¡No! ¡Ando va! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Puro heroico! ¡Sí o no! ¡Puro heroico! ¡Puro niño rapido! así se les dice a los niños que juegan free fire bien tromoso en el juego están así préstame tu teléfono me dice no porque me van a matar que agarro el cuchillo quien te va a matar dice no papá aquí en el free fire estaba en el pvp me pusieron salas no manches yo te pongo la cocina para dejar jugando eso esto es lo que canta sué se la sabe todos con las manos arriba y hasta los de toypipo se la van a saber en serio y dice fuerte ya no tienes como tal pues sale con su amiga dice que para matar a tu mamá y dice pero le pago mal esa dura ya usa se cansó de ser buena ahora es en la que los usa que es porque un hombre le pago mal el hiela es sentimental y dice que por otro mal y dice pero si le ponen la cancha me da una depresión llorando lo comienza a llamar pero la hija será porque con otra esa viviendo no me hace voy de más yo estoy llanto con nada ahora soy una chica mala y nada 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 mamitas cuando tengan hijos totos mejor matenlos y nada y nada es lo que está de moda papi va a estar de moda chamaco todo de que ya está ruquito todo se te hace nuevo pero ya está ruquito y todos ay ya se hace su juguito verde todas las mañanas gracias usted también usted también señora es bueno para adelgazar la sangre para quemar la grasa ahora no si sabe re feo es para que no nos enfermemos se enferma señora usted se ve bien fuerte la señora ¿sabes por qué? porque si tomas juguito verde papá ahora poco si ¿cuantos años tengo? 40 si eres 40 tomo jugo verde ah si ¿me enfermo? ah no pues no hay nacho macomo ¿tú cuánto años tienes? yo tengo 18 ya le dio covid como 10 veces se los juro de verdad ya nada más pasa un gato y está ¿qué te pasa? es que ya me dio alergia al gato pasa un perro y está come plátano y está come fresa y está todo de alergia hermano en serio levanta la mano quien sacó chamacos alérgicos no más tú no más tú ¿verdad? no a ver tu equipo que canta papi estamos en San Martín en la pala papi ¿sí qué? aquí son comiameros papi 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 De banda MS, de banda Rekorda Bueno, la señora ya está marchando Pon el álbum para cantar, ese ni letra tiene ¿La marcha Zacatecas no tiene letra? ¡No tiene letra! Sí tiene letra ¡No tiene letra! Yo te la canto, papi A ver, cántame Que me acompañe la banda No, 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 no A ver cómo se canta la marcha Zacatecas ¡Chécate, papi! Aváncele primero, ah Segundo, ah Vete hacia su salón Tercero, ah Tiene educación física Maestra de educación física La espero atrás de corte y confección Mira, puro chavo rojo se río ¡Ah, sí! ¿Saben cuál es el salón de corte y confección? ¿Sí o no? El salón de mecánica Que está hasta el último de todas las escuelas ¿Sí o no? ¡A ver, Samadri! ¡No, hombre! A ver, ¿cuál es el salón de corte y confección? Es el chamaco, pobre diablo ¿Qué vas a ver? El salón de corte y confección Si pura clase en línea tiene ¡Oh, sí! No saben la adrenalina de irse de pinta ¡Mora! ¿Cómo si me voy de pinta? ¿Saben a dónde se va de pinta? A ver, ¿a dónde? Al free fire Pura clase en línea tiene el chamaco En serio No sabes cuál es el salón de corte y confección No sé cuál es el salón de corte y confección Es el salón que está hasta lo último de todas las escuelas ¡Ah, sí! Donde todos los novios se van a despedirse Sí La china, ¿qué sabe? Tartos besotes que se daban allá atrás de esa grande mecánica, ¿sí o no? Papi, ¡chígate cómo se alocan, sube! ¡Papia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por la guía de la cerveja! ¡Hombre! ¡Te acampoco! ¡Papia! ¡Y dice! ¡Venga! ¡Venga! ¡Papia! ¡En todas... ¡Papia! 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 Dice agua de jamacá Súbele Y dice Todos con las manos arriba Arriba las manos Y dice Me dicen Me dicen Pero yo no puedo Y échale el chino Canta el chino Este chino bebe Para tu recuerdo Los tragos que saben No dejes mucho tiempo en la canción Porque ese chamaco llora Y todos cantan Por todas partes Pero ya no nos vemos Que hoy se quiera olvidar Y dice fuerte Bueno, trisate Aferro no debo olvidarte Sentimientos ajenos Los tragos que saben Ay, chamaco Ya estás llorando Trabajas Viendo tantas mujeres Bien bonitas Tú estás llorando Por un hombre Mamá Ahora su mamá Mamá Su mamá es tan buena Ella está muy bien viejos Mamá Yo voy a hacer a mamá Mamá ¿Qué quiere, mijo? Mamá ¿Qué quiere, mijo? Quiero chichi Me mordió mi chacha Papi No se alocen con la banda Aquí los que les gusta Es el reggaetón Lo que está de moda El perreo Perreo, mami Perreo Papi Papi Él no es perro No Es perra Párrate ya Y es una perra dálmata Ahora, ¿por qué perra dálmata? Por perra y manchada Ya, trámate Ah, sí Labartona Labartona Sí, labartona ¿Por qué labartona? Por arrastrada y hocicona Ah, sí Cebra Ah, ¿por qué cebra? Por burra y rayada Ah, sí Caracol ¿Por qué caracol? Por arrastrado y baboso Hablando Hablando de baboso ¿Qué? Hablando de baboso ¿Cómo ya está? Me está diciendo baboso Ajá Ese cuate cuando estaba chiquito Cuando recién que nació Lo tiraron a la basura ¿Por qué? Lo confundieron con la placenta Ah, sí Ah, pues sí Ese cuate estaba re feo Tan feo, tan feo Pero tan feo Que cuando nació En lugar de decirle ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Su papá estaba fuera del hospital ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ah, sí Tú estabas bien feo Cuando naciste Aprendiste a caminar A los tres meses Ah, era yo inteligente Nadie Te quería cargar No sé Ese cuate estaba tan feo Pero tan feo Tan feo Tan feo Pero tan feo Que para que jugara alguien con él Le tenían que amarrar Una salchicha en el cuello Pero espérate ¿Saben quién jugaba con él? Los perros Y los perros ¿Qué? 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 Señora Usted hizo lo mismo con sus hijos ¿Qué? 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 La señora se la sabe ¿Verdad? No sé Para que vea Ese cuate está tan feo Tan feo Tan feo Que cuando su mamá lo vio Dijo Tesoro Y el papá Hay que enterrarlo Ah, sí Pues tú estabas tan feo Tan feo Pero tan feo Que en lugar de dar puros Dieron disculpas A sus papás ¿Ah, sí? Pues tú estás tan feo Tan feo Que cuando naciste Había tres doctores Ah, era yo importante Ah, el que uno dice Si se arrastra Es gusano Si vuela Es murciélago Y el otro dijo Si se va a mí Yo lo mato ¿Qué cantas de sube? Esto es lo que cantan sube El perreo ¿Qué? El perreo 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 Oye, chamaco El perreo es para los adultos ¿Y qué tiene? Aquí hay mucho niño Ah, para los niños Cachurreo Cachurreo ¡Súben! ¡Tú nos quedan menos arriba! ¡Aquí a las manos! ¡Venga! ¡Veníse fuerte! ¡Vamos cantando! Tú eres atrevida Ahora sé mucho Pero no tienes salida Ahora de nuestra mente ¡Vamos cantando! ¡Vamos! 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 Te dolió, pero me duele más ver un México corrupto. ¿Ya viste lo que está de moda, papi? Uy, no manches, no es tu mamá. Mamá, Chucky me habla. A ver, ¿cómo se baila ese? Ahí te va. ¡Una, dos, tres! Quítale la música, ya, quítale la música. Ya, chamo, la festejada nomás está teniendo. Papi, la festejada trae el flow. ¿El qué? El flow, ¿sí o no? Todos en esta fiesta vienen con todo el flow. Papi, ¿ya viste? Esto es el flow, el bling bling, las gafas, las calcetas, papi. A ver, trae tus calcetas, a ver, levántate el pantalón. Ahí está, chécate. Madre, chamaco, que tienes buenas piernas, ¿eh? Pues sí. No se te han roto, no, no, no. Es lo chido. Oye, chamaco. ¿Qué? A ver, levántate el otro. Ahí te va, ahí te va. Madre, bájate de la guajolota. Y tú de la marranota. Ya dice, esto es el flow. El flow, ¿qué es eso? Bling bling, saca. No, esa cadena, ¿qué perro le quitaste esa cadena? ¿Qué? Es el bling bling. Es el flow. ¿El flow? El flow. ¿Qué es eso de flow? El flow es lo que le ponen a los sartenes para que no se peguen los huevos. Ay, mamita, estás embarazada. Toma ácido fólico. Vean, su mamá toma ácido muriático. Vean, con el nacido chamaco. ¿Qué? Eso no se llama flow. Entonces... Se llama teflón. Entonces... Teflón, teflón. Sí. Uno, dos, uno, dos. Atención. Les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos. Y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así. Así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Pasando. Perfecto. Han pasado el control. El Lyne. Se me metió en el espíritu de. Guaca, guaca. Ah. Si me dolió. No me dolió, no me dolió Me ardió El aplauso Y volvemos a nosotros Calachitas Jolio Oigan El aplauso Para las festejadas Un aplauso Una, corre, dice, una, dos, tres, al avión A la mil bomba Jenny, Jenny Jenny hermosa Princesa hermosa, estás bien hermosa Mi amor Un fuerte aplauso para Jenny El aplauso, el aplauso Traemos unos regales para Jenny Son unos regalos muy sencillos Pero se los vamos a dar con todo el corazón del mundo Mi amor, ok Te los manda una persona muy especial para ti, mi amor Ok, sale Primer regalo para Jenny Ok, ok, ok Ahí está Pero en la misma silla, señora Por ahí, por favor Exacto Sole 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 Ahí está El aplauso para la servidumbre De este día ¿Sale? Sí, sí Sí Ya estoy manchó ya Me catarrea Hermosa Agárrela, señora No se vaya a caer, ok No se vaya a caer la festejada, ok Ahí está Jenny Mi amor, hermosa Mira, te traemos un regalo Es un regalo muy sencillo Pero te lo damos con todo el corazón del mundo Ok Eh Todos en casa tienen su taza favorita Claro Esperemos que esta sea la favorita de Jenny La taza de show De Talachitas Y Talachitas Junior ¿Quién quiere una? ¡Ah! Pero ahorita es para Jenny Esto es para ti Es para ti, mi amor Ok Segundo regalo para ti, Jenny Ok Eh Sabemos que tienes que ir a la escuela, mi amor Para que nunca se te haga tarde para llegar a la escuela Te trajimos el reloj de pared Del artista de moda, mi amor Ok El reloj de pared de Talachitas y Talachitas Junior Eso ¿Quién quiere uno? ¡Yo! Contratenos Ok Este es para ti Este es para Jenny Ok Eso Este es para ti, mi amor Ay, tengo miedo de que se vea No se cae No, pues no sé Como no tope arriba, señora Sí ¿Qué es tuya la señora? Nada ¿A poco? Nada Ah, ok No Oye, mi amor ¿Ya te cantaron las mañanitas? Sí Yo sé que ya te las cantaron ¿Pero qué crees? Que el día de hoy el Talachitas Junior Te las va a tocar Con sus campanas musicales Mira, hasta acá Hasta acá Hasta acá Exacto Yo te ayudo Yo te ayudo Ok Ahí está ¿Sale? Un poquito más para atrás Hijo, por favor Hasta por donde están Los cables pelados Hijo, por favor ¿Sale? Ahí está No hay cables pelados Digo Ok, mi amor Mira, te las va a tocar El Talachitas Junior Y va a ser con todo El corazón del mundo, mi amor Ojalá y te gusten ¿Ok? Todos me acompañan Con las palmas Cuando yo les diga ¿Ok? El aplauso para Jenny ¡El aplauso! Otra vez Va, que va Otra vez Sale Desde el principio Sale Me acompañas tú Con las manos arriba Arriba las manos Y dice Ahí va Todos con las manos arriba Sale Todos con las manos ¡Gracias! 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 Alba ¡Alba ¡Alba ¡Almas arriba! ¡El aplauso! ¡El aplauso para Jenny! ¡Y la porra dice! ¡A la mío! ¡A la vos! ¡A la mi compa! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡La, la, la! ¡El aplauso, el aplauso! Princesa hermosa. Este, mira, cuando nosotros nos contrataron, también contrataron a un escritor. Ese escritor le dio unas palabras a mamá para que el día de hoy te las pudieran decir a ti, mi amor. ¿Ok? ¿Sale? ¿Estás lista para escucharlas? Sí, mamá. ¿Sí las ensaló? Sí. Sí, perfecto. Ella sí las ensaló. Este, mamá, véngase para acá, por favor. Exacto. ¿Quiere música de fondo o sin música? Con música. Con música. Ella quiere música, ¿sale? Va, va mamá. Échale usted, Candela, lo que usted quiera, que sea exclusivamente para su... Para su princesa. Para su princesa. ¿Ok, mamá? ¿Quiere música de fondo o sin música? Con música. Con música. Ella quiere música. Por favor. Ella es de Candela, mamá. ¿Por favor? Ella es de Candela, mamá. Y, Jenny, hoy en tus cinco años, quiero que sepas que te queremos mucho, tu papá y yo. Hoy tu papi no puede estar contigo, pero te mando un fuerte abrazo y sabes que te quiere y te ama mucho, ¿vale? Felicidades, hija. ¡Fues el aplauso! ¡El aplauso! Y dice, ¡Ada mío! ¡Ada mío! ¡Ada mío! ¡Yenis! ¡Yenis! ¡Ra, ra, ra! ¡Eso! Nos tomamos una foto, va, una foto. Una foto, eso. Una foto. ¿Va qué va? Eso, eso. ¿Vas a tomar foto? Eso. ¿Vas a tomar foto? Va, va. Eso, Lee. Otra, otra. Le pusamos para allá, le pusamos para allá. Eso, Lee. Sí, sí, sí. No te preocupes por la memoria, ¿eh? Ahí está, va, ¿qué va? Eso, Lee. Yo la pago. Sí, sí, sí. Eso. Otra, otra, otra. Eso, Lee. Bien, ¿qué quieres? Eso, va, que va. Otra. Otra, otra foto. Otra, sí. Ahora tú estás tomando la foto, sí. ¡El aplauso! ¡Va, que va, las fotos! El calendario. El calendario. Enero. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Una para su cuarto. El aplauso. El aplauso para Jennifer.